La bolsa argentina experimentó altibajos significativos en las últimas semanas, reflejando la incertidumbre y la volatilidad del mercado. Los inversores se encuentran en un momento de análisis constante de riesgos y oportunidades en acciones y bonos, buscando mantener un equilibrio entre la preservación del capital y la búsqueda de rendimientos atractivos. En este contexto y tras una semana de muchos rojos en el Merval, Soledad López, integrante de Rava Bursati, habló en el programa, ¿Qué hacemos con los pesos?, que se emite por A24 sobre la situación actual del mercado y las oportunidades que se presentan luego del rebote generado por la baja de tasas. En su análisis, la experta destacó el impacto negativo que tuvo la reciente intervención del Banco Central para frenar el dólar, la cual generó desconfianza en los inversores y provocó una corrección generalizada en el mercado. A pesar de este panorama, López supo ver oportunidades de inversión, especialmente en el mercado de bonos. Sugirió que los bonos a 55 dólares podrían representar una oportunidad para aquellos inversores que aún no tienen en cartera, mientras que para quienes ya los poseen, recomienda mantener la calma y no preocuparse por la baja. En cuanto a las acciones locales, López mencionó que sectores como los bancos y YPF experimentaron caídas significativas, pero podrían presentar oportunidades de rebote si el mercado logra estabilizarse en los próximos días. La experta destacó que, si bien hubo una recuperación el pasado viernes, el Merval aún no logró superar los 1.400 puntos, lo que podría indicar una oportunidad de entrada para los inversores. La reciente baja de tasas del Banco Central fue recibida con cierto optimismo, pero la intervención para frenar la escalada del dólar generó preocupación entre los agentes del mercado. En este contexto, la orientación de expertos como López adquiere un valor aún mayor, ya que brinda una guía sólida para aquellos que buscan mantener su estabilidad financiera y aprovechar las oportunidades de inversión que puedan surgir. El mercado de bonos argentino fue particularmente sensible a los movimientos del dólar y las decisiones de política monetaria del central. Si bien las tasas de interés más bajas pueden ser vistas como una oportunidad para invertir en bonos soberanos, la incertidumbre sobre la dirección futura del mercado puede generar dudas entre los inversores. Por último, en el ámbito internacional, la especialista de Rava Bursátil identificó oportunidades con seders como Pfizer y CVS, que fueron castigadas por el mercado a pesar de presentar balances sólidos. Pfizer es una empresa farmacéutica multinacional estadounidense conocida por desarrollar y comercializar una amplia variedad de medicamentos y vacunas. Por otro lado, CVS Health es una empresa estadounidense que opera una cadena de farmacias y servicios de atención médica, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios de salud, incluyendo farmacia, seguros médicos y atención médica en clínicas. López también señaló a IBM como una opción atractiva en el sector tecnológico, debido a su desempeño positivo y su enfoque en la inteligencia artificial y la nube. IBM es una empresa multinacional de tecnología con sede en Estados Unidos, conocida por sus servicios de tecnología de la información, software y hardware, así como por su enfoque en la inteligencia artificial y la computación en la nube.